Toma esta mano gitana Dime pronto que destino tendré Habla de mi amor, que no tengo miedo Porque sé que nunca ya me olvidará Mira en sus ojos, gitana Dime si hay destellos de ilusión Dime si no cambian, dime si me amas Solo esto debes tú decir Y si escrito está que yo Como en un sueño la perderé, lloraré Toma esta mano gitana Dime pronto que destino tendré Dime si me amas, dame la esperanza Solo esto cuenta por mí Y si escrito está que yo Como en un sueño la perderé, lloraré Toma esta mano gitana Dime pronto que destino tendré Dime si me amas, dame la esperanza Solo cuenta esto hoy para mí Para mí Para mí Dime si me amas, dame la esperanza Más que si me ab DISFUZU va a tener